No hay nada más saludable, importante y trascendental para el ser humano que caer postrado a los pies de Dios y poder decirle con todo el corazón, Dios te necesito, me rindo ante ti, no puedo más. El ser humano por lo regular es un ser orgulloso, soberbio que desprecia a Dios. Muchas veces nos sentimos autosuficientes y creemos que tenemos el control de nuestra vida y de todo y que no necesitamos de Dios. Pero qué momentos tan saludables y necesarios, cuando las situaciones de la vida nos enseñan que lo necesitamos y que no podemos solos. Y en lugar de seguir en esa soberbia, en ese rechazo, en esa búsqueda de soluciones por otros lados o dejando esa vida fría y apática en la que hemos estado buscándole, venimos en una completa humillación y le decimos, Dios te necesito, te necesito. Tal vez ni siquiera te salgan palabras, tal vez solo te salga llanto, pero allí en el llanto y en el clamor humilde y sencillo, le estamos diciendo, Dios te necesito, eso es lo que todo ser humano necesita. La palabra de Dios dice en el Salmo 33, 18, Esos quebrantados que dejan esa soberbia, esa autosuficiencia y esa independencia de Dios. Esos quebrantados que reconocen su necesidad de Dios. Dios está cercano a ellos, lo más sabio es humillarnos ante Él. ¿De dónde puede venir nuestra ayuda? Vana es la ayuda del hombre, dice la palabra, y es cierto. En la palabra de Dios podemos ver hombres en una completa humillación. ¿Cuántas veces lo vemos en el Libro de los Salmos? Por ejemplo, David en el Salmo 25, 16, dice, Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Notemos la sinceridad de este hombre. Era un hombre valeroso, valiente, fuerte, pero ahí estaba en una completa humillación, pidiéndole a Dios misericordia. Se sentía solo, afligido, angustiado, acongojado. Pero un hombre que sabía postrarse y humillarse ante su Dios y reconocer su debilidad y su necesidad de Él. Es cuando caemos postrados a sus pies, profundamente necesitados de Él, cuando le llegamos a conocer más. Y es allí donde obtenemos las grandes victorias que nuestras vidas necesitan y que nada ni nadie nos puede dar. Es tiempo de acercarnos a Dios, dejando a un lado el pecado o los ritos religiosos y la superficialidad en nuestra búsqueda de Él. Es tiempo de que postrados a sus pies le digamos, Dios, te necesito, ayúdame, fortaléceme, perdóname, llena mi corazón de ti, llena mi corazón de tu presencia, avívame. Dios, no puedo solo. Dios, te necesito. Si te postras ante Dios, no quedarás postrado ante las situaciones difíciles. Dios es glorioso, maravilloso, eterno, poderoso, omnipotente y excelso. Él tiene todo poder para ayudarte y auxiliarte en medio de tu debilidad y de tu flaqueza. Por eso el Salmo 138.6 dice, Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Por eso nos conviene más humillarnos ante Él. David siempre se acercaba a Dios en humildad, en sencillez. Y por eso también lo vemos, proclamando la victoria y el poder en Dios. Mira, por ejemplo, Salmo 28.6. Dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. No importa tu edad, no importa dónde te encuentres, reconoce que necesitas de Dios, reconoce que eres un ser débil y necesitado de Él. Deja el orgullo a un lado. Póstrate ante su presencia. Solo allí, y escucha bien, solo allí, encontrarás el gozo, la paz, el auxilio y la fortaleza para ir adelante. Somos necesitados profundamente de Él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!